Ay, ay, ay mi gente, aquí de vuelta la Doralis, ya se la saben, ya se la ayunó, pues yo voy agarrando más confianza, así es que la Doralis sigue, la Doralis aquí está, y la Doralis cuando no tiene nada que hacer mi gente, se pone a hacer videos, así es, y pues rapidito, temita que sale, temita del que habla la Doralis, si usted no le gusta lo que está escuchando, lo que está mirando, pásele, búsquele, hay más contenido, hay más creadores, así es, muchísimas gracias por todo su apoyo, el mensajito le va a llegar al que le tenga que llegar la pedrada, al que le tenga que caer mi gente, así es que, uy, guías, hoy hablamos de los guías, guías espirituales mi gente, aunque sí, todos tenemos guías, todo depende, pues, de nuestra, nuestra fe, en nuestra comunicación con ellos, todo, todo está en uno, mi gente, todo está en uno, porque, pues, mis guías no van a ser tus guías, perdóname, pero no, exactamente, mi gente, cómo conectas con tus guías, pues, eso solamente lo sabes tú, cómo lo puedes hacer, Doralis, mi gente, cuando, cuando estamos escuchando música, si tú conectas con la música, vas a decir, ay, chihuahuas, me resuena, ya, le pones atención, pues, tus guías te están queriendo decir algo con ese mensajito, otra vez las cosas, tú puedes estar lavando tus trastes, y de repente se te vienen unos, unos recuerdos, o, así, tú dices, ay, chihuahuas, bueno, te quieren decir algo, entra a través de tus recuerdos, o a través de tus sueños, también te lo pueden dar a saber, dar a saber, son, cada quien es diferente, cada quien va a tomar las, las señales diferentes, porque, porque cada quien tiene sus guías, sus arcángeles, sus ángeles de la guardia, a todo eso, tú lo tienes que conectar contigo, y a, a eso, ya vas buscando la información que a ti te ayuda, que a ti te da paz, que a ti te da felicidad, en qué forma, en, si estás en lo, si te gustan los cristales, ah, pues, hey, oye, el cristal rosa, el cristal, este, ay, miren, hasta yo ni me lo sé, pero, si me entienden, que el loco, el loco del tigre, y todas esas piedritas, pues, todas esas piedritas, pues, tienen una energía que nos ayudan a balancear, ya ven, entonces, si tú, por eso es muy importante saber, con qué nos identificamos, qué nos da paz, qué nos da, esa, esa fe, y entonces, ahí es donde tú te vas enfocando, o sea, a ti te gusta más, como, hacer, este, uy, pasó un avión, hasta yo me quedé, uy, Diosito, bueno, en, en esa forma de que, a, a, a lo mejor, tú conectas más con los canales de tarot, bueno, ahí también, si tú te llega tu mensajito de tu guía, tómalo, tómalo, haz el bien, haz lo que te está diciendo, lo que a ti te llegó, agárralo, eso es para ti, si tú conectas, vuelvo y lo digo, con la música, te vaya, con los olores, a todo eso, simplemente lo sabes tú, simplemente que tú tienes que poner más atención al oír, al leer, al, al, al oler, al probar, al tocar, así es como ya tú te vas conectando más con ellos, y solamente tú, porque tú eres el que estás viviendo tu vida, tú sabes tus situaciones, tú sabes, por eso es muy bonito conectar con eso que nosotros somos, lo más divino, ¿para qué? Para que así podamos tomar las mejores decisiones, y, 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 y en nosotros quede de que si nosotros metemos la pata, pues nosotros metimos la pata, pero no le echamos la culpa, pues porque escuché a fulanito, porque fulanito me dijo, o que porque aquí esto, el otro, ay, yo lo hice y me fue mal, así es que, así se los dejo, cortito, bonito, así es que, tengan un bonito día, un bonito mes, un bonito año, chao.